¡Sinmafreámonos! ¡Tiembla el calor! ¡Tiembla! ¡Cuidado se cae mi querido Vito! ¡Cuidado se cae el sexto! ¡Cuidado! ¡Mirriste! ¡Pero que quede claro! ¡No he dicho que ya está! ¡Que quede claro! ¡Señores y señores! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Tiembla Ecuador! ¡Hoy! ¡Estuvieron revisando la carpeta del profesor César Farías para la dirección técnica de la selección ecuatoriana, señores! ¡Así que! ¡Señor Farías! ¡Hoy! ¡Tomaron nota de su carpeta en la PEP! ¡Todo es económico! ¡En Esquidre Gareca! ¡Esta es la PEPA Cabolines de la noche! ¡A ver! ¡He dicho! ¡Hablas y hablas y hablas barra basada! ¡Ahí está la PEPA de Alfredo Borbón! ¡Que comente el hombre que sabe el fútbol capitalino pues! ¡Comente eso! ¡A ver qué tan fiadinos son los datos! ¿Qué? ¡A ver Esteban! ¡Oh! ¡Fuente Marquez fue eso! ¡No! ¡Oh! ¡Fuente Marquez! ¡César Farías! ¡Pues César Farías está más firme que la cola del módulo! ¡O sea más falso que los resultados de Marquez! ¡No, no, no! ¡Más falso! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Está la carpeta del profesor Farías! ¡Después me dirán el cholo tuvo razón! ¿Cuándo te hemos dicho eso? ¡Entonces yo lo he dicho! ¡Toda la vida! ¡Loco! ¡Para, para, para! Perdón, no voy a dar mi opinión. ¡Dale, dale! Si Gareca no viene entre BKC y Farías, obvio que me quedo con BKC. ¡Ah, eso es otra cosa! ¡Farece es tu opinión y estoy de acuerdo con vos! ¡Obvio, tiene experiencia, ya dirigió en Selecciones! ¡Obvio! Farías, cinco veces más que Cacha 7, totalmente. Hay un tema, ¿no? Hay una información que se viene desarrollando y que tiene que ver con lo económico, Andrés. Y es que, aparentemente, la primera intención o la primera oferta económica no satisface al interés de Ricardo Gareca. La gente tiene un concepto de Farías muy antiguo. Farías tiene 49 años, va a cumplir 50 este año. En primer lugar, es joven. Comenzó a dirigir muy joven. Que se haya bronqueado en otros lados, en Bolivia, en Argentina, en Chile, es problema de ellos. Nosotros somos otra identidad, otra cultura. Farías no es un técnico que solamente ha dirigido a Venezuela, en la India, en Bolivia. Es un técnico de grandes jugadores. Lo otro, la FIFA lo tiene a él como los técnicos de registro, de los fundamentalistas que se tutean para armar los grandes componentes tácticos. No es cualquier cosa. Así es, señor. Tercero, Farías no es un técnico muy allegado, ni Argentina, ni Uruguay, ni Brasil. Su método es europeo. Este hombre se tuteaba con el zapatón, el de Atlético de Madrid. El zapatón que le llamaban con hierro, donde tú y vos, con hierro, con Vicente del Bosque, con toda esa gente que recibió. El método que aplica es un método europeo. Si nosotros tenemos una selección que el 90% juega en Europa, ¿o no? Bueno, antes teníamos entrenadores que el 90% eran de acá, perfecto, entrenan a un técnico de acá. El 90% de los jugadores están en Europa. Farías utiliza un método europeo que fue exitoso, en seis meses fue exitoso. Ahora está remendando, siguiendo y armando nuevamente un equipo porque se lo desmantelaron. Si Farías en algún momento es pensado, no es mala idea. En primer lugar, técnico joven. Y el técnico joven para mí tiene hasta más llegada con los muchachos. Tiene más llegada. Lo otro, es un técnico que mima mucho a los jugadores. Al ecuatoriano le encanta que lo mimen. Que tuvo problemas con la selección venezolana. La selección venezolana, las que estuvo a cargo, son inferiores a nuestros combinados. Claro. Porque cuando tú le exigen mucho, le dan la confianza al jugador y el jugador no te responde. Ya tienes problemas, pues tienes que reclamarle a los jugadores. Pero nuestros combinados han sido mejores que los venezolanos. Aún no clasificando la Copa del Mundo, han sido mejores selecciones. Y Farías es un técnico que utiliza una disciplina totalmente diferente a los técnicos sudamericanos. Y es joven. Y cada día está mejor, mejor. Usted que es calentón, es calentón. A mí me encantan los técnicos que son calentones. A mí no me gustan los técnicos que tienen frío en el pecho y los jugadores que tienen una nevera en el pecho. Y que se va a pelear con la presa. A nosotros, ¿qué nos importa? Nos interesa que los resultados manejen opiniones que nos lleve a la Copa del Mundo. Y que el cuadro tenga una personalidad. ¡Ojo! Farías se adaptó muy bien acá. Yo he hablado un montón de veces con él. No de acá, sino cuando no estaba acá. Y dirigía a otras. Y él dice, yo le llego fácil al jugador. Porque lo que comen los jugadores cuatrinos, yo también los como. Pues yo no estoy hablando de asados nunca. Me dijo la última vez. Después continúo. Sí, va. Sí, Roberto. Señor Messi, conduzca. Es claro, es claro el enfoque de Roberto. Yo no me voy. Yo concuerdo con lo que él dice. Aguanta, 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 aguanta. Todos hablan. Y ahí le doy el paso, huachito. Hablan sus amigos nomás. Solo los aniñaditos. ¿Sabe qué me preocupa? Hijo, defiendo a tu padre. Que Farías, si lo van a elegir, desde un comienzo debieron haber elegido. Abierto todo. Y yo de Farías, si me ofrecen, yo la cojo la selección. Pero quiero dejar claro, yo como periodista, ¿ya? Que Farías es un gran entrenador y merece dirigir una selección de su abierto. Pero ¿saben qué? Me da un poco de vergüenza que no lo eligen por la gran capacidad y liderazgo que tiene Farías. Pero no hay plata. ¿Sabe por qué lo contratarían a Farías? Por barato. Por barato. No hay plata. Por barato, porque no hay plata. Por barato. Porque la plata que vendió va para pagar el pocotón de deudas. Y ustedes no la saben. Hay una deuda con Guillermo Santos elevada. Hay una deuda con algunos empleados administrativos altas. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que lo que hace el ingeniero Ega... Aló. ...es de alguna manera sopesar lo que va a ingresar y lo que va a salir para que las cuentas cuadren. Ya. Pero, ¿sabe qué? Yo no hubiera comenzado con Gareca. Yo de una hubiera planteado que el técnico campeón del año futbolístico es mi candidato para dirigir a Ecuador en la eliminatoria. Porque habernos ilusionado que viene... ¿Cuál es la actriz de moda ahora? Ya. Angelina Jotipa. No, ya. Eso ya no vale. ¡Modo! Eso ya es un culeto. Galgados. 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 ¿Cada? ¿Cómo? La super Galgados. La super Maravilla. ¿Han hecho los románticos? Y terminamos con las hermanas Mendoza-Sangurima. O sea... ¡No! 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 ¡No puede decir eso! ¡A no, Mendoza-Sangurima! ¡No! ¡No diga eso! ¡No! ¡No diga eso! ¡No diga eso! Que cantan muy bien. Cuidado, lo van a malinterpretar. Por favor. Y mañana la piden se caise llamando a... ¡No! ¡No! Es una comparación. Hoy solamente el abogado y Pocho han hablado algo de esto.